Bueno, hicimos esa experiencia a pedido del prefeito que había un encuentro de 1500 gauchos, cada uno de su ciudad, y nos dijo, ¿por qué no permitís entrar? Así conocen el local y conocen cómo va a ser el funcionamiento y para vos una experiencia. Y la verdad que sí, fue una linda experiencia. ¿Tuvimos bastante ese fin de semana? No teníamos mucha cosa para vender, pero lo que fue de bebida, sí. Sí, el domingo a media mañana, le dije, bueno, a mediodía cerramos porque nos quedaba poca bebida para vender, que fue lo que más se vendió, ¿no? Entonces dije, bueno, nos vamos a terminar quemando porque hay tan poca cosa que nos adelanta a nosotros querer. Una preapertura, digamos, de alguna forma, como para entrenarse, pero ya cuándo se pretendería que llegue la mercadería que ustedes necesitan como para poder abrir permanente. En este momento estamos cargando un camión en zona franca, o sea que lo más tardará viernes tendremos. Yo no sé si nos va a dar el tiempo para este fin de semana. Uruguayos que habrían ido a comprar ahí, que le estaban complicando acá en el paso de frontera. ¿Usted tiene alguna información de eso? Solo he escuchado esto oficialmente, ¿no? Me dijeron que no había una cuota para el uruguayo comprar, lo que nosotros entendemos que la cuota sería 300 dólares, pero la verdad que no sé cómo funciona acá. Yo me estoy guiando mucho por la ley en Brasil, que todo extranjero tiene derecho a comprar 300 dólares en mercadería. Una vez por mes o 12 litros de bebidas, ¿no? Pero como que acá no estaban aceptando eso. Yo no sé, pedí informaciones en Montevideo cuánto sería la cuota del uruguayo. Porque, claro, llegan allá a mi negocio y me preguntan, ¿cuánto puedo comprar? Y digo, bueno, la información que yo tengo son 300 dólares. Dicen, ¿será que me complican? Ahí no sé qué decir la verdad. Bueno, entonces por el momento no lo tiene oficialmente, pero lo están ya averiguando por si está ocurriendo eso y que el uruguayo pueda comprar en ese free shop. Estamos consultando en Montevideo, tratando de llegar a las autoridades para saber si se puede. Pero la verdad que no tenemos información así. En definitiva no tenemos.